Saludar cordialmente a cada uno de ustedes y agradecer su sintonía como siempre. Mi nombre Yamely Cruz Maidana y estaré acompañándolos en este bloque informativo. Como están, esperando que todos estén bien en casa, siempre continúen con las medidas de lavado de manos a cada instante. Siempre su alcohol en gel o su alcohol y también tapabocas. Usar por favor en estos momentos siempre el tapabocas es muy importante. Hemos visto que si bien es cierto aquí en el Perú las cifras han descendido un poquito nada más, estamos viendo el rebrote que hay también en estos momentos en Europa. No esperemos estar igual o peor. Hay que seguir con las medidas necesarias. Aún no tenemos la vacuna, es por ello muy importante seguir cuidándonos. Nos vamos amigos con el detalle de la información y hablando de mineras. Hoy la minera Hampton ha donado un generador de oxígeno. Este fue instalado en el centro poblado de Chen Chen, en el centro de salud. Con la participación de diversas autoridades se dio la ceremonia de entrega. Dice, coméntenos sobre esta importante actividad y el aporte que realiza esta empresa minera Hampton aquí en la ciudad de Moquegua. Bueno, la empresa minera Hampton es una empresa que está en etapa de exploración avanzada. Esto trabaja en el distrito de Torata y en esta oportunidad estamos haciendo entrega en calidad de donación de un equipo, de un generador de oxígeno de 60 litros por minuto. Esto será una entrega en calidad de donación. Anteriormente hemos hecho una entrega de dos generadores individuales, quiere decir, pequeños equipos de generación también de oxígeno directamente para una sola persona, dos equipos en el puesto de salud de Torata, que es nuestra zona de influencia más directa. Y esto va a ayudar justamente para la lucha contra la COVID-19, ¿no? Así es. Lamentablemente estos equipos, como ustedes saben, en un momento estuvieron muy escasos en el mercado. Nosotros hicimos este pedido hace más de 60 días y después de 60 días recién llegó el equipo. Nosotros no, realmente hasta no verlo, no lo creíamos, hasta que por fin llegó a Lima y de Lima ha sido todo un odiseo a transportarlo a Moquegua de manera de que no tenga algún daño, porque también el transporte estaba restringido, el transporte de carga. Entonces, finalmente el sueño se hizo realidad. El equipo llegó el día sábado, el mismo sábado lo trajimos acá con una grúa. Y a partir de ese día, el equipo del MinSA, el equipo técnico del MinSA, los ingenieros hospitalarios han comenzado a trabajar en instalación. Entonces, el día de ayer han terminado la instalación, han hecho la prueba y está funcionando bien. Entonces, el día de hoy ya el Ministerio de Salud está teniendo bien inaugurarlo. Pero, ¿esta donación ha sido a iniciativa de la misma empresa o tal vez han recibido solicitudes de algunas autoridades? Sí, recibimos una solicitud del anterior gerente de la Jereza, el doctor Roy Ramos. Él nos hizo llegar una carta en el mes de julio, me parece que fue. Fue inmediatamente recibir la carta y coordinar con él y conversar con él, que nosotros pusimos en conocimiento a los inversionistas. Los inversionistas estaban en Londres. Como le digo, es todavía una empresa pequeña. Hicimos toda la gestión con ellos y ellos vieron que realmente era una necesidad muy sentida para la población moquehuana y para la realidad que está pasando en Perú con ese problema del COVID. Entonces, se aceptaron y inmediatamente hicimos los contactos con las casas comerciales para ver quién nos podría entregar un equipo. No había, como le digo. Hemos buscado mucho hasta que Pentagas nos aceptó la orden de compra, pero nos dieron ese plazo de 60 días. Después de 60 días llegó el equipo al punto de callado, lo desabonaron y ya lo pudimos caer. Muy importante entonces esta donación que se va a realizar aquí al Centro de Salud. Finalmente, ¿cuál va a ser el compromiso de esta empresa minera con la región Moquegua o con los pueblos que contratan? Bueno, nuestro compromiso es trabajar ambiental y socialmente responsable desde la exploración, que es el momento en que nos estamos encontrando. Tenemos un programa de relaciones comunitarias donde lo que se prioriza es tener una relación transparente y directa con las poblaciones muy cercanas y tratar de maximizar lo que es la contratación local. Como le digo, es una empresa todavía, el proyecto en sí es pequeño, en el campamento no hay más de 15 personas, de las cuales la mayoría son locales. Los geólogos sí son externos, aunque tenemos un geólogo moqueguano, pero es todavía un proyecto pequeño. ¿Qué tipo de minería se va a extraer? ¿De mineral? De mineral. Cobre principalmente. Cobre principalmente, ¿no? Muchas gracias a la señorita Lisette, quien es también parte de esta... A nombre del establecimiento del Centro de Salud Chinchén, al cual represento desde hace muy poco tiempo, quiero darles la bienvenida y también agradecerles por esta gestión que se está realizando y por el haber pensado en nuestro establecimiento como un lugar más de apoyo frente a una probable la grota de pandemia que pudiéramos tener. Bien, ciertamente les agradezco. Vamos a redimirnos, redimirnos de aquellos errores que tal vez se cometieron. Ciertamente, les doy la bienvenida y agradezco a Dios porque estamos aquí detenidos, porque luchamos, porque en la peor crisis nos enfrentamos y porque con esta ayuda que nos dan y nos seguirán dando, seguiremos efectos, enfrentando a esta pandemia, a esta terrible pandemia. Ciertamente, señores, bienvenido. Gracias. Ceremos ahora la palabra al licenciado César Gustavo Cagos, supervisor de Relaciones Comunitarias de la Minera Fanto. Ciertamente, porque existe precisamente una preocupación de esta pandemia que está golpeando a nivel mundial y que nosotros no somos la excepción, en que esa preocupación no somos insensibles, no podemos dar la espalda, nunca lo hemos hecho y menos ahora. Entonces, primero es el saludo y también el reconocimiento, el reconocimiento de las autoridades, el reconocimiento de todo el cuerpo médico, a las enfermeras, a los técnicos que están en la primera línea de lucha y de combate contra esta pandemia, con su esfuerzo, con su exposición a la vida incluso. Y muchos del cuerpo médico han fallecido en esta lucha, en este combate. Y nosotros no somos insensibles a esto. Es por eso que llevamos ya esta coordinación con lo que es el comando COVID, desde hace unos meses atrás. Y por eso nuestro apoyo para luchar de manera conjunta contra esta pandemia. Y en estos últimos tiempos lo hemos hecho también con el doctor Monroe Piénaga, que ha tenido la bien aceptarnos y con los brazos abiertos escucharnos nuestras preocupaciones y nuestra disposición y voluntad por apoyar. Y en estas gestiones finalmente hemos concluido el traer un generador de oxígeno. Este generador de oxígeno tiene muchas ventajas, porque además de que no hay un impacto medio ambiental, tampoco sonoro, existe también el tema de que no solamente va a permitir dar el oxígeno continuo, de manera permanente, en la época de la pandemia no es no quiera, se ve en un segundo rebote que no se haga, sino que va a permanecer en el tiempo para los pacientes en general de muqueno y de chinchén, para problemas respiratorios que puedan darse. Esos problemas van a persistir siempre, como nos decía el doctor Revilla, problemas bronquiales, prentospadmos y que necesitan oxígeno. Entonces va a permanecer acá. En manera de actuar, estamos nosotros en todo momento bien preocupados, centrados en el tema de la responsabilidad social y lo que es el cuidado del medio ambiente. Esto para lograr objetivos que nos permitan finalmente ocupar objetivos ambientales, sociales y económicos. porque entendemos que en la empresa privada, en este caso, nos hubiera tanto un bar apoyar no solamente el desarrollo de nuestro país, sino que principalmente ya juntamos al desarrollo de regional a motel. Tenemos que trabajar juntos, juntos de la mano, para enfrentar no solamente esta pandemia, sino cualquier otro tipo de dificultades que se presenta. Y no desmayar, como no lo hacen en el corto medio, como no lo hacen las fuerzas armadas y las fuerzas policiales. No desmayo, permanece, continúe luchando de pie. Porque, como decía un gran maestro, el de largo caminar se lo conoce a lo largo. Y en este caminar, no solos, sino de la mano, juntos, unimos con mucho optimismo, combatir esta pandemia y cualquier otra dificultad que se pueda presentar. Juntos, podemos lograr muchas cosas. Este generador de oxígeno permanente es una muestra de él. Una vez más, el agradecimiento a todos los presentes, y una vez más, el agradecimiento a todos los médicos, enfermeras, técnicos, personales, administrativos, a todos los representantes, a todos los venidos aquí, para seguir nosotros en constante comunicación y darnos de mano en enfrentar cualquier situación difícil. Muchas gracias por su atención. Bueno, fue la fe de la gracia del representante de Relaciones Comunitarias de la empresa minera Jalto. Continuamos con las palabras del doctor Jorge Luis Monroy Quierola, gerente regional de Salud Moque. Bueno, a continuación tendremos la participación del gerente regional de Salud Moque. Señoras y señores funcionarios de la Jalto, señores funcionarios del Ministerio de Salud, señores ingenieros, todos nuestros enfermeros, todos los representantes, todos. Hoy día podemos decir que es un día muy importante para una población de extensión, porque en este centro de salud que es muy bueno, tenemos la oportunidad de contar con una planta pequeña que produce oxígeno para el bienestar de todos. Primero, quiero agradecer el apoyo de esta minera que sé que tú eres pequeña y que no eres tan minisos, pero ya se puso la camiseta de la maquina. Y como siempre he dicho, todo apoyo es bienvenido. Nos recibimos con los brazos abiertos por el bien y la salud de toda la población. Hemos hecho nuevas coordenaciones con el ingeniero de la Ciudad del Estado y hemos trabajado juntos. En nuestro primer acuerdo vamos a hacer un acuerdo de la parte de la doctorata y cada persona está haciendo una vez en el cargo. Y siempre estamos haciendo coordenaciones y todo el acuerdo para que se den estas donaciones. Que vamos a hacer un saludo de la mejor manera. Este centro de salud y de extensión que tiene una población bastante grande con prevención en los alrededores de los asentamientos humanos cada día de la gente necesita crecer. Y necesitamos estar preparados para poder atender en un posible saludo de la que manifestó el doctor Rodríguez en ese momento. Tenemos que estar preparados para enfrentarnos a esta pandemia, a este medio. Que tanto ha habido hecho no solamente la región, en el país y en el mundo y sigue así. Tenemos conocimiento que hay en Europa y en los brotes tanto en España como en Alemania y en otros países que hay muchos contagios. Y nosotros no podemos estar exentos a ello. No sé, en un par de meses también por acá se presenta los brotes. Ahora contamos con 120 ganas de la República Regional. ya le da el generador de oxígeno que impulsa el isotante que tenemos de 22.000 litros ahí y que de esa manera vamos a instalarlo ya también para que pueda dar con forma simultánea oxígeno a 120 ganas. Aparte tenemos el hospital de contingencia que le hemos salido en salud pero como dijo el presidente de la República y el presidente de salud todos y como hemos formado el convenio es para todos para asegurados y no asegurados. Ahí se han instalado 100 camas que ya cuentan con una planta de oxígeno propio para los hospitales de contingencia. Y acá tendríamos con una alternativa que en el supuesto caso de crear no haya capacidad de que nosotros los hospitales ya podemos darle acá un sostén. Pero a la vez también sirve esta planta para generar oxígeno permanente en este mesocólogo ya que se presentan muchas patologías respiratorias como las las amos murciales las complicaciones de los COVID y muchas otras. Entonces de todas maneras se va a usar siempre en forma permanente. tenemos que seguir trabajando unidos y unidos funcionarios de la empresa privada y unidos trabajadores y unidos funcionarios en la mesa. Solamente nosotros podemos transferir los objetivos trazados. Tenemos que empezar como lo hemos venido haciendo en todo el centro de salud de todos los puestos de toda la región que podemos tener más fuerza. Necesitamos siempre contar con el apoyo de todos los trabajadores que sumen para que los beneficiarios sean el pueblo que tanto los necesitan. Este lugar es un lugar donde no hay mucha gente de nuevos recursos que necesitan ser atendidos en su momento. Solamente me queda me siento muy contento agradecer al nombre del gobierno regional que transce el profesor se no puede actuar y que en estos momentos no se encuentra se encuentra en la ciudad de Lima haciendo realizando gestiones en viento de la región. Toda la comunicación no ha podido estar presente y pido las disculpas de casos pero hay palabras de agradecimiento a la empresa privada y estamos para continuar para coordinar y continuar haciendo gestiones por el bien de la región mujer. Muchas gracias señores, gracias a todos. Muy amable. Todas las palabras del gerente regional de salud Jorge Monroy. Seguidamente el corte de cinta a cargo de nuestro gerente regional de salud el doctor Jorge Luis Monroy Quiero. A continuación se da a realizar con el corte de cinta Bueno, en estos momentos entonces el gerente regional de salud junto a los funcionarios de la empresa minera Hampton van a realizar con el corte de la cinta respectiva Doctor, doctor, acá, doctor Nuri Sí, ya De esta manera se hace el repetido corte de la cinta Bueno, en este momento entonces ha hecho... Bueno, he hecho la entrega entonces de este... Generador de oxígeno al centro de salud de Chinchín Una buena acción que por supuesto hay que replicarla y pedirle a las demás mineras que hay en Moquegua que también pueden hacer lo propio ¿No? Sobre todo ahora en esos tiempos difíciles Nos vamos a una pausa, volvemos ¡Gracias! 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 Sí, son tiempos oscuros Pero si me permites, te puedo compartir lo que tenemos en mente O mejor aún, lo proyecto Queremos poner a andar el país que soñamos Porque es de reactivar la economía que le dicen Puede ser entendernos, escucharnos, dialogar Puede ser trabajo para ella Que también es trabajo para ellos, para él, para todos Porque sabemos que son tiempos oscuros Pero al final del túnel siempre hay una luz Siempre Minería de todos Mejorar la salud de las personas es una noble misión Que involucra a miles de profesionales Y hoy, en tiempos de pandemia Hospitales y establecimientos de salud Requieren nuestra atención y trabajo conjunto Por eso en Sauder Perú, hemos sumado esfuerzos para contribuir con un granito de arena En los cuidados básicos que estos brindan A nivel del sur, instalamos 18 módulos hospitalarios climatizados Para hacer frente al creciente número de casos COVID Seis de ellos, equipados con 84 camas hospitalarias y 70 balones de oxígeno Están operativos en los hospitales del MinSA y en salud en Moquegua e Hilo Otros 16 funcionan en apoyo al sector salud En Tacna, Arequipa, Moyendo, Camaná, Aplao y Apurímac El país necesita de todos Sigamos trabajando unidos Sauder Perú Juntos, sí podemos La construcción del almacén especializado de medicamentos e insumos en la gerencia regional de salud Obra que viene ejecutando El gobierno regional Moquegua permitirá que Moquegua cuente con un establecimiento adecuado Para la conservación de medicinas y material médico de acuerdo a las normas técnicas Con una inversión de más de 7.741.000 soles La gestión del gobernador regional, profesor Zenón Cuevas Pare Priorizó este proyecto en beneficio del sector salud Que incluye nueva infraestructura, adquisición de equipos, mobiliario y capacitación a personal Juntos y firmes, construyendo la gran región Moquegua Somos emprendedores Siempre te damos más ¿Qué esperas? Participa y gana Premiamos tu fidelidad y la confianza que te da nuestra solidez Con la gran campaña Gana Socio 2020 Participan depósitos a plazo fijo, créditos y aportaciones Solicita tus opciones ya Cooperativa Santa Catalina 53 años de sólido crecimiento Siempre te damos más Atención clientes Cable Club Ahora podrás realizar tus pagos online Y ver el detalle de tu cuenta a través de nuestro portal web Mi Cable Club Ingresa a nuestra página web www.micableclub.com.pe Y haz clic en el botón Mi Cable Club O ingresa directamente a mi.cableclub.com.pe Registra tus datos haciendo clic en la opción Regístrate aquí Ingresa tu DNI, tu celular, marca las casillas disponibles y haz clic en Continuar Te enviaremos un SMS con tu código de verificación Ingresalo para activar tu cuenta Registra tu contraseña, haz clic en Finalizar y listo Tu cuenta habrá sido creada correctamente Ahora podrás ver tus servicios contratados, detalle de tu deuda, descarga tu aviso de cobranza digital Y realizar pagos online con el número de abonado que encontrarás en la parte superior derecha del portal Siempre te damos los mejores beneficios Porque en Cable Club, somos como tú BINCOOL Añad Paralelaide Gov.com BINCOOL 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 Estamos todos preparados para una segunda ola si es que se diera del COVID-19 conversamos con el doctor Monroy, quien nos dio mayores detalles de cómo se vienen preparando o qué medidas se han reforzado. Importante donación por parte de la empresa Hampton, aquí al Centro de Salud del Centro de Chanchén. Sí, mira, la tomo con mucha humildad, lo recibo con mucho cariño, con los brazos abiertos todo aporte venga de donde venga es bien recibido. Como ustedes pueden ver, es una pequeña plantita que va a generar oxígeno para poder abastecer unas 15 camas en forma simultánea, pero nos resuelve el problema en forma permanente porque nosotros ya no vamos a necesitar oxígeno en balones. Como ven, acá hay alrededor de 16 balones de oxígeno llenos, que eran los que nosotros nos hemos traído y nos dio oportunidad para que no falte oxígeno. Pero ahora ya tenemos la planta y estos balones están, como se puede decir, de reten en algún momento para que puedan ser utilizados. Esa planta nos hace ahorrar y nos da la tranquilidad a toda la población de acá de Chenxi para que puedan estar tranquilos, que ya tenemos oxígeno las 24 horas del día y los 365 días del año. ¿Ya está funcionando? Ya está funcionando la plantita, ya está totalmente bien instalada y en buen estado es nueva, cero kilómetros y está funcionando, se encuentra instalada. ¿Qué trabajos más bien la regional de salud, doctor Monroy? Mira, la gerencia regional se encuentra muy preocupada de muchas cosas, hay muchas cosas por hacer. Ahorita, como dije hace un ratito, tenemos otras brigadas que estamos ya, hemos impulsado hace dos semanas y son brigadas itinerantes que van a trabajar en la calle. Van a trabajar en todas las zonas calientes, van a testear, van a hacer las consultas, vale decir, en las colas de los bancos, vale decir, en las colas de las ferias, vale decir, en las colas del terminal, en todo sitio donde hay aglomeración de gente, ahí vamos a atacar. Muy aparte de las otras brigadas que tengo, que aprecié la licenciada Chirre, y que estamos haciendo campañas martes y jueves en puntos estáticos, y luego estamos haciendo los seguimientos de casos los demás días de todos los pacientes. Finalmente, señor Ferriente, el día de ayer, ¿cómo ha sido la participación de las personas en el tamizaje? ¿Tú te cuidabas? Claro, inicialmente, inicialmente, inicialmente no había pacientes hasta que yo tuve la oportunidad de salir a través de una prestigiosa emisora, y bueno, y ahí llegaron pues como 100 pacientes. Pero todos han sido atendidos, y yo creo que se han ido contentos porque se han sido atendidos en forma rápida, y se han ido con sus resultados, y esa es la forma de trabajar. Tenemos que amarrarnos los pantalones, como siempre digo, todos, trabajar en forma unida, y quién gana, la población. Esa es la forma de trabajar del que hablo. Muchas gracias. Fueron las declaraciones del gerente regional de salud de Moquegua, el doctor Jorge Morroy, que era la que había participado en esta importante actividad, y su compromiso es de continuar pues trabajando por el bien de la población moquehuana. Volvemos. Bien, y nos vamos a una nota un poquito más divertida. Ya se abrieron nuevamente las las señoras que venden los refrescos en la playita. Han sido muy esperadas por la población, así que ahora ya pueden dar la atención que corresponde, y lo hacen con todas las medidas de seguridad. Los tiempos están calurosos. Señor, muy buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cuál es su nombre, señor? Adolfo. Señor Adolfo, luego de más de siete meses, ustedes nuevamente están retornando para deleitar al público moquehuano con los refrescos, raspadillas, que ustedes, pues desde varios años vienen vendiendo los productos, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque hemos estado haciendo la cuarentena como dice, todos los siete meses, creo que algo más ya, pero ya nos ha obligado a salir porque ya no podíamos seguir en ese porque ya nos estaba acabando ya prácticamente los aborritos que teníamos, entonces ya nos hemos obligado a salir. Sí, señor, hoy día es el primer día que estamos saliendo, ojalá ojalá que agarramos toda la distancia cumpliendo algo de protocolo, ¿no? Estamos empezando a atender a nuestros clientes. ¿Están pidiendo refrescos con hielo y raspadillas también? Sí, lo que pide el cliente, hay otros que están pidiendo sin hielo, con hielo, raspadillas también, así. Claro, ahora la gente seguramente se preguntará si es que el precio se mantiene o se mantiene se mantiene se mantiene que ha subido la fruta todo eso, pero por eso se mantiene todavía. Claro, o sea, por estos tiempos de coletina a veces la gente se mantiene entonces el precio. se mantiene ya. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Es un comerciante que vende aquí en el sector de la playita refrescos de Chichamorá y también de Maracuyá. Hoy finalmente pues han abierto sus puestos y están ya realizando pues la venta respectiva. Aquí estamos con la señora Alejandra, ¿no? Alejandra, muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. La invitación a la población para que puedan venir a probar nuevamente los refrescos y las raspadillas de la tía rica. A ver, invitamos a todo el pueblo de Montueva y a los visitantes que nos visitan tanto sea Montueva, Lima, de Kirra, Hilo, que vengan a tomar para refrescarse porque Montueva es la eterna primavera. Acá nosotros vendemos todo el año vendemos las salidas. Todo caso, señorito, la incesante calor nos hacía pedir a gritos refrescos como estos con harto hielo. Eso sí, sí. Hemos tenido siete meses de ausencia, ahora ya estamos de retorno. Entonces, invitamos a todo el nacional, invitamos a todo el pueblo de Montueva que nos tengan a visitar, a tomar una rica barcadilla y refresco de pura fruta. Disculpe que le pregunte, ¿ha subido el precio o se mantiene el precio económico que siempre he tenido? Como ahora el precio para llevar los espacales se han disparado. Ah, ya. O sea, los vasitos que comprábamos el número 12 era, este, costaba a tres soles. Ahora está a cinco soles. Entonces, nosotros, como ahora todo para llevar todo para llevar, un sol. Todo para llevar. Igual, no se ha tirido. Entonces, estamos conscientes porque la gente hoy en día no tiene plata. Ya, un vasito, entonces, ¿cuánto está costando ahorita? Un sol. Un sol. Un sol con su cañita. Con su cañita. Ah, ya está. Genial. Señora Alejandra, ¿usted cuántos años vendían aquí en la playita? ¿Se les puede comentar? Yo vendo 42 años acá en la playita. 42 años y ahora mucho buen hasta ya tengo mis hijos jóvenes profesionales. Entonces, ellos en el trabajo. Seguramente, ¿ustedes tienen caseritos conocidos? que vienen cada rato. Yo he visto generaciones salir. Generaciones vienen y vienen los caseritos y traen las chichitas. Mis chichitos traen las chichitas. Siempre vienen y dicen acá en la finora donde yo siempre tomo mi refresco, mi raspadilla. Acá van a venir. Ellos mismos acá, la misma gente que me conocen, ellos están asistidos para serena. Ahorita ellos también la invitan para serena. Señora Alejandra, yo me pregunto, si yo no me aviso su letrero, ¿cómo nace el nombre de la tía rica? ¿Qué significa? ¿Qué significa? El significado de la tía rica es rica en sabores. Ah, ya. rica en sabores y pobres. Ahora, bueno, eso es un licitado de la tía rica. rica en sabores. Ah, ¿Usted es afortunada o algo así podemos decirlo? Seguramente estos nombres le he puesto junto a sus hijos, ¿no? ¿Alguien? ¿Ustedes por ahí? No, no, no. Mayormente vendí acá a un señor, era un señor que vive hoy en día en Taniete, él tiene sus hijos y él me vendió su cabecita. Pero él tenía siete años de laborando acá, entonces de ahí yo lo adquirí. Ah, ahí está. Cuando yo tuve 21 años y aquí ahora tengo 62 años y sigo trabajando con más fuerza. ¿Ustedes acá hasta qué hora la pueden encontrar? ¿Desde qué hora la pueden encontrar y hasta qué hora pueden ver o probar esos riquísimos refrescos? Mi horario de entrada es a las ocho de la mañana y termino a las cinco, cinco y media. Parece la gente en la tarde consume más. Consume más que en la mañana. O sea, las horas juntas tenemos once, doce, uno, dos, tres y en la tarde viene la gente. Viene de Juegos, Juegos, ella viene hoy, viene con yo y se toma su salud. Con todas las medidas de seguridad son las palabras de la señora Alejandra quien es una de las vendedoras aquí de de las aguas frescas, ¿no? Son las palillas que se ven aquí en el sector de la playita que hoy finalmente se ha abierto al público y está... Bien, vamos con más información y también el día de hoy hospitales salud asegurados ya pueden acceder a especialidades como medicina física. Y buenos días a los seguidores de redes sociales de Canal Tele Sur y Radio Expresión. Esta mañana estamos en los exteriores del hospital de salud ubicado en el centro poblado San Francisco. Ya además ayer nos pudo informar el gerente general de salud del doctor Daniel Sánchez que ya las cifras de contagiados con COVID-19 que requieren hospitalización ha bajado considerablemente. En ese sentido se vienen también ofreciendo ya citas para especialidades como medicina física. El doctor Saúl García es el que ya está atendiendo a los asegurados. Esta es una buena noticia ya que ya los asegurados exigían que se los atiendan otras especialidades. durante la pandemia solo han hecho los especialistas como traumatología gastroenterología odontología han hecho trabajo remoto. Si acudíamos con un familiar acá al seguro por otras enfermedades que no sea COVID-19 el médico especialista no estaba atendiendo lo llamaban por teléfono tenían que juntar un grupo de 5 pacientes con las mismas violencias o de la especialidad para él venía el servicio era por emergencia lo llamaban y atendían a los pacientes a ser virados ¿no? Ahora no ahora ya están accediendo a citas y como ya hemos anunciado por lo menos vamos con más información y también recojo de residuos sólidos al interior del hospital de salud ¿cuál es el procedimiento? Tenemos la nota a los seguidores de redes sociales de Canal Tele Sur y Radio Expresión si estamos solucidas en la parte baja del hospital de salud en el centro poblado de San Francisco donde la compactadora de recojo de residuos sólidos ha ingresado ¿no? al interior del hospital de salud y viene el personal ¿no? de servicios a la ciudad el personal de limpieza viene haciendo recojo de residuos sólidos en este nosocomio de salud ¿no? y lo podemos observar bastante material papeles papeles bolsas ¿no? bolsas en que llevan tanto mascarillas y otros ¿no? ya la compactadora está haciendo lo propio ¿no? a veces durante la pandemia se reclamaba de que no se hacía un adecuado recojo de residuos sólidos en lo que respecta a insumos y materiales de los hospitales y centros de salud pero podemos ver que ¿no? disponen de contenedores es un contenedor el que se ha sacado desde dentro es que contenía los residuos los residuos de este hospital son bastantes son cajas y bolsas ¿no? están ya siendo procesados por esta compactadora de la municipalidad provincial en su oportunidad también la encargada de la oficina de enlace del ministerio del medio de la ingeniera María Barrios señaló ¿no? que ahí se dispone de una normativa para lo que es el recojo de residuos sólidos de los centros de salud y hospitales ¿no? si hubiera denuncias de la población ante el mal recojo señaló que se debían presentar evidencias de esta forma están haciendo el recojo de residuos al interior del hospital de salud ubicado en el centro poblado san francisco el personal de limpieza pública está debidamente protegido pausa comercial en el programa volvemos en el Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También es trabajo para ellos, para él, para todos. Gracias por ver el video. Siempre. Minería de todos. ¡Suscríbete! Con un granito de arena, en los cuidados básicos que estos brindan. A nivel del sur, instalamos 18 módulos hospitalarios climatizados para hacer frente al creciente número de casos COVID. Seis de ellos, equipados con 84 camas hospitalarias y 70 balones de oxígeno, están operativos en los hospitales del MinSA y en Salud en Moquegua e Hilo. Otros 16 funcionan en apoyo al sector salud en Tacna, Arequipa, Moyendo, Camaná, Aplao y Apurímac. El país necesita de todos. Sigamos trabajando unidos. Sauder Perú. Juntos, sí podemos. Profesor Zenón Cuevas Pare, priorizó este proyecto en beneficio del sector salud, que incluye nueva infraestructura, adquisición de equipos, mobiliario y capacitación a personal. Juntos y firmes, construyendo la gran región Moquegua. Somos emprendedores y hoy nos reinventamos, porque tú no puedes parar y nosotros tampoco. Fue el de la gran campaña Gana Socio 2020. ¡Gana Socio! Reactiva tus sueños y pon en marcha tu felicidad con 3 carrazos Toyota Etios 2020. 6 refrigeradoras, 6 lavadoras, 6 televisores y 6 mini componentes. Gana, Gana Socio. Siempre te damos más. ¿Qué esperas? ¡Participa y gana! Premiamos tu fidelidad y la confianza que te da nuestra solidez con la gran campaña Gana Socio 2020. Participan depósitos a plazo fijo, créditos y aportaciones. Solicita tus opciones ya. Cooperativa Santa Catalina. 53 años de sólido crecimiento. Siempre te damos más. ¡Atención clientes Cable Club! Ahora podrás realizar tus pagos online y ver el detalle de tu cuenta a través de nuestro portal web Mi Cable Club. Ingresa a nuestra página web www.micableclub.com.pe y haz clic en el botón Mi Cable Club o ingresa directamente a mi.cableclub.com.pe. Registra tus datos haciendo clic en la opción Regístrate aquí. Ingresa tu DNI, tu celular, marca las casillas disponibles y haz clic en Continuar. Te enviaremos un SMS con tu código de verificación. Ingresalo para activar tu cuenta. Registra tu contraseña. Haz clic en Finalizar y listo. Tu cuenta habrá sido creada correctamente. Ahora podrás ver tus servicios contratados, detalle de tu deuda, descarga tu aviso de cobranza digital y realizar pagos online con el número de abonado que encontrarás en la parte superior derecha del portal. Siempre te damos los mejores beneficios. Porque en Cable Club, somos como tú. Cable Club, somos como tú. Y cómo vamos con el tema turístico, la reactivación de las empresas. ¿Se está dando o qué se espera en este año 2020? ¿Hay esperanza? Conversamos con Pamela Acuña, encargada de la agencia de viajes Albotur. ¿Cómo está en estos momentos la situación? Y efectivamente, nosotros en el rubro en el que nos dedicamos, fue afectado bastante con esto de la pandemia. Ya que en todo este tiempo de cuarentena, tuvimos vuelos pendientes. Y que lamentablemente por este tema no se pudieron realizar y tuvieron que ser cancelados. Y recientemente es que con esta activación ya se está empezando a volar y cumpliendo con nuestros clientes, ¿no? Que quedaron con sus vuelos pendientes. ¿Hubo alguna posibilidad de hacer el trabajo remoto durante estos meses o tuvieron que 100% dejar de hacer esta actividad? Sí, prácticamente no pudimos trabajar ya que las fronteras se encontraban cerradas, los vuelos nacionales de igual manera se suspendieron. Entonces prácticamente este rubro ha sido completamente afectado ya que no se pudieron generar ningún tipo de ingresos. En cuanto a la región, ¿qué lugares turísticos son más visitados por los visitados? Bueno, lo que se puede decir es que es la parte alta, ¿no? La parte alta y más que todo nosotros nos encargamos de lo que es realizar los vuelos para nacionales e internacionales. De lo que es por las salidas por Tacna, por Arequipa y recientemente este año por Hilo, ¿no? ¿Qué turistas más llegan a Moqueba, turistas extranjeros, de qué países? Bueno, se podría decir que de Brasil, de México, Argentina, que hemos estado haciendo vuelos, ¿no? Tanto de ida como de retorno para esta ciudad. Ahora ya se ha dado la cuarta fase de reactivación económica. ¿Cómo piensan avanzar esta agencia de turismos Albotur en la región Moqueú? Bueno, con toda esta situación, ahora que ya se pudo activar la cuarta fase, ya hemos empezado a operar con los vuelos nacionales y también cumplir con los vuelos pendientes que se tenía con algunos clientes. Y también ya hemos hecho unas ventas, algunas ventas para lo que es la ciudad de Lima, tanto por Tacna y por Arequipa. Entonces, comunicaría yo a la población Moquehuana que ya estamos empezando a operar lo que es la agencia de viajes Albotur para poder realizar sus vuelos, ¿no? Y puedan mejorar así la situación. ¿Cuál es el orden de atención de la oficina de la agencia de viajes Albotur? Por ahora estamos trabajando remotamente. A veces se está abriendo la oficina por la mañana o por la tarde, teniendo un poco de cuidado aún con esta situación que estamos pasando. Y más que todo estamos trabajando por lo que es los teléfonos, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los números teléfonos? A ver, es el 999-184-764 y el 941-040-181. Y de igual manera también si se pueden dar una vueltita, aquí estamos ubicados en la urbanización Capilluni R1 a la vuelta de salud. Y estamos aquí para atenderlos. Sí, Pamela. En cuanto a las aerolíneas, ¿están ajustando sus tarifas de pasajes? ¿Hay ofertas? Por ahora no, ya que con esta situación también se podría decir que las aerolíneas se han visto un poco afectadas y no están dando ningún tipo de promoción o algún ajuste económico, ¿no? Simplemente comunicar a los pasajeros de que si compran sus pasajes con anticipación, siempre les va a salir más económico a comprarlo o un día o dos días antes de su vuelo. Muchas gracias, Pamela. Amigos, con más información y damos también los detalles de lo que viene sucediendo. También el terminal terrestre, ¿qué ha pasado allí? Algunos usuarios reclamaron pues por no poder ingresar al terminal, se ingresa con tapabocas y también con protector facial. Terrestre, donde ya se viene ofreciendo pasajes a los usuarios. No estamos al ingreso, hay personal de seguridad debidamente, de consumo uniforme, ¿no? De protección, ¿no? Al ingreso de los usuarios, tienen que tener la careta facial, el cobertor facial, así mismo antes de ingresar, también hay los agua, ¿no? Vidones de agua con jabón para la desinfección de zapatos. No, al ingreso de los usuarios, este, pueden, realizan la toma de temperatura en estos termómetros digitales. No, y no, no pueden ingresar si no tienen la careta facial. Está prohibido el ingreso. Ah, terminal terrestre, dicen no disponen de la careta facial. No, acá el usuario, ¿no? El usuario, no. No quiere hacer caso a la norma, ¿no? Está discutiendo con él de seguridad. También. La pregunta que viene a estar haciendo es, acá está el señor. Correcto. Se vienen suscitando, hay problemas, porque el usuario no quiere utilizar la careta facial. Recorremos por este lado y están ya, ¿no? Los usuarios encontrando sus pasajes en las diferentes empresas de transporte interprovincial. También, acá está la sala de exhibición arqueológica de restos arqueológicos que se encontraron, ¿no? Al inicio de la construcción de este terminal terrestre muy municipal. Se encuentra cerrado en la Fórex de Ciclón. Para recordar que hoy, en el Museo Conte Suyo, el grupo que tenemos en la provincia de Mariscal Neto, ya reaperturó sus puertas, ¿no? Acá podemos apreciar que esta sala de exhibición arqueológica, aún no están cerradas las puertas, ¿no? En la Fórex de 16 personas. Esperamos que en los transcurso de este mes puedan aperturar esta sala de exhibición arqueológica donde se encontraron restos arqueológicos de la cultura química. Podemos leer ahí, ¿no? También, ¿no? Que se pueda reaperturar esta sala de exhibición arqueológica. Bien, y el señor Javier Sanabria ha informado también sobre todo el trabajo que están ellos cumpliendo y también con los comerciantes que quieren reaperturar sus negocios. Es cierto, nosotros de bastante tiempo que con este COVID que hemos estado aislados y estamos incorporando ya prácticamente trabajando siempre dando las pautas respectivas a los señores comerciantes cómo deben reiniciar sus trabajos, ¿no? Entonces ya prácticamente ya están en la cuarta fase o tercera fase que ha dispuesto el gobierno nacional. Los señores comerciantes ya pues están reintegrándose a trabajar pero ellos tienen que trabajar en pleno cumplimiento de su protocolo porque la verdad los comerciantes que están trabajando en las vías públicas no tienen ningún protocolo tampoco no están permitidos para que puedan trabajar en la exprés de los alimentos. Ahora, si bien es cierto están incorporándose ya prácticamente a su actividad los comerciantes de la playita y así mismo también algunos comerciantes de los comedores que no han estado trabajando creo que ya ellos ya tienen por adelantado su protocolo ya establecida solamente ellos tienen que cumplir su protocolo ¿Qué cosa es un protocolo? Es su plan de trabajo atender a la población conforme a lo que dispone pues las normas sanitarias vigentes de este COVID entonces creo que ya se están ya los señores se han instalado y así mismo también me han venido a algunas pedir algunas consultas a los señores comerciantes que van a empezar a trabajar comedor Miguel Grau comedor Santa Fortunata ya prácticamente ellos ya tienen su protocolo y simplemente cumplir estrictamente su protocolo y con eso estaremos tratando de evitar pues este contagio del COVID porque realmente nos han llevado a muchos no a más allí porque nadie pensaba pero si nosotros ya teníamos siempre en mente que podía suscitar pero a veces muchas veces los señores comerciantes por falta de conocimiento llegan a cometer por aglomeraciones por querer trabajar no es el hecho de trabajar sino que tenemos que cuidar tratar de prevenir ahorita todavía viene un rebrote rebrote viene de cuatro meses y hay que esperar entonces hay que tener un poco más cuidado en empezar a trabajar yo sé que hay una necesidad de muchos de los señores comerciantes de la población que quieren trabajar pero eso no quiere decir que quiero trabajar y voy a tener que dejar pues todos los protocolos sanitarios que ha sido ya dispuesto por la Municipalidad Provincial Mexicana Mire Javier ¿y cómo está manejando el tema de los comerciantes de la calle Torat a la calle Grau también porque ellos me parece que también que iban a retornar juntamente con los comerciantes de la playita? Sí, mira según el señor administrador todavía no ha dispuesto porque son comerciantes que se trabajan en las vías públicas como han manifestado todos los comerciantes que están trabajando en la vía pública no tienen derecho todavía a poder ejecutar porque hay según porque bien claro dice no hay protocolo en las vías públicas para dichos comerciantes de tales giros en el sentido creo que pero están ya en este como se llama en comunicaciones consultas con el administrador probablemente de repente ya con ciertas restricciones se les va a acceder el señor administrador si es que está dentro de su margen ¿no? de su jurisdicción Ahora en la última prueba de COVID que pasaron me parece los comerciantes de la playita más o menos ¿cuál es el resultado? ¿han pasado todos ya al 100% de los comerciantes? Mira fíjate este de ayer han pasado las pruebas rápidas a todos aquellos comerciantes que han estado anotados por el licenciado de Misa ¿no? si han pasado y probablemente algunos casi negativos y otros positivos ya bueno los que salen positivos tienen que ir para descansar su caso cuidarse los 40 días cumplir su cuarentena ¿no? en ese sentido creo que es cierto que está disminuyendo y ya no tenemos mucho esperamos que pasemos así pero siempre alerta con el cuidado del caso ¿cuáles son los requisitos para que los comerciantes puedan reestructurar sus negocios? como lo he dicho primero es el protocolo el protocolo tiene que instalar en este caso por ejemplo playita presenta un protocolo general y posteriormente tiene que presentar cada uno su protocolo personal de su establecimiento como deben de trabajar en este caso hay algunos requisitos que les ha pedido ellos han cumplido ya y están trabajando creo que también ya si son ¿qué te puedo decir? si son comerciantes permanentes que están empadronados en el padrón de los comerciantes hay un derecho nos vamos a una pausa comercial volvemos los comerciantes Gracias por ver el video No que agua de mis ensueños, dulce belleza escondida De legal te recreo, si de reposo sosiego Terruño de mis ancestros, de alma, vida y tradición Sí, son tiempos oscuros Pero si me permites, te puedo compartir lo que tenemos en mente O mejor aún, lo proyecto Queremos poner a andar el país que soñamos Porque es de reactivar la economía que le dicen Puede ser entendernos, escucharnos, dialogar Puede ser trabajo para ella, que también es trabajo para ellos Para él, para todos Porque sabemos que son tiempos oscuros Pero al final del túnel siempre hay una luz Siempre Minería de todos Mejorar la salud de las personas es una noble misión Que involucra a miles de profesionales Y hoy, en tiempos de pandemia Hospitales y establecimientos de salud Requieren nuestra atención y trabajo conjunto Por eso en SAUDER Perú Hemos sumado esfuerzos para contribuir con un granito de arena En los cuidados básicos que estos brindan A nivel del sur Instalamos 18 módulos hospitalarios climatizados Para hacer frente al creciente número de casos COVID Seis de ellos Equipados con 84 camas hospitalarias y 70 balones de oxígeno Están operativos en los hospitales del MinSA y el Salud En Moquegua e Hilo Otros 16 funcionan en apoyo al sector salud En Tacna, Arequipa, Moyendo, Camaná, Aplao y Apurímac El país necesita de todos Sigamos trabajando unidos SAUDER Perú Juntos, sí podemos Somos emprendedores Y hoy, nos reinventamos Porque tú no puedes parar Y nosotros, tampoco Fue el de la gran campaña Gana Socio 2020 ¡Gana Socio! Reactiva tus sueños y pon en marcha tu felicidad Con 3 carrazos Toyota Etios 2020 6 refrigeradoras 6 lavadoras 6 televisores Y 6 mini componentes ¡Gana, gana Socio! Siempre te damos más ¿Qué esperas? ¡Participa y gana! Premiamos tu fidelidad y la confianza que te da nuestra solidez Con la gran campaña Gana Socio 2020 ¡Participan depósitos a plazo pico, créditos y aportaciones! ¡Solicita tus opciones ya! Cooperativa Santa Catalina 53 años de sólido crecimiento Siempre te damos más En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario escucharte Por ello, renovamos nuestros canales de comunicación Llámanos a nuestro call center Al 053-49-1964 De lunes a viernes Desde las 8 y media de la mañana Hasta las 6 de la tarde Y los sábados De 9 de la mañana A 6 de la tarde Visita nuestra página web Cableclub.com.pe Recuerda Recuerda Llámanos al 053-49-1964 Para atender todas tus consultas Cable Club Somos como tú Atención clientes Cable Club Ahora podrás realizar tus pagos online Y ver el detalle de tu cuenta A través de nuestro portal web Mi Cable Club Ingresa a nuestra página web www.micableclub.com.pe Y haz clic en el botón Mi Cable Club O ingresa directamente a www.micableclub.com.pe Registra tus datos haciendo clip En la opción Regístrate aquí Ingresa tu DNI Tu celular Marca las casillas disponibles Y haz clic en Continuar Te enviaremos un SMS Con tu código de verificación Ingresalo para activar tu cuenta Registra tu contraseña Haz clic en Finalizar Y listo Tu cuenta habrá sido creada correctamente Ahora podrás ver tus servicios contratados Detalle de tu deuda Descarga tu aviso de cobranza digital Y realizar pagos online Con el número de abonado Que encontrarás en la parte superior derecha del portal Siempre te damos los mejores beneficios Porque en Cable Club Somos como tú Música 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 El ingeniero Oscar Gámez El ex coordinador del EMIDIS A nivel regional Nos da alcances y detalles del trabajo Que se viene elaborando Buenas tardes Karen Gracias por el espacio Efectivamente En la región Moquegua Hemos tenido ya cerrada la inscripción después de haber invitado a los 20 municipios para participar en este periodo 2020 de la edición bicentenario del Sello Municipal, confirmando la participación de 16 municipalidades. Esto es algo inédito, por primera vez participan 16 municipios de la región Moquegua en el Sello Municipal. Tenemos el gusto de que están participando las municipalidades más grandes, que son la municipalidad de Hilo, la municipalidad de Mariscal Nieto, la municipalidad de Sánchez Cerro. Están participando en esta oportunidad en el Sello Municipal y esto nos llena de mucho entusiasmo porque, de alguna manera, el Sello Municipal sirve para que los municipios puedan alinear todas sus intervenciones para entregar mejores servicios a los ciudadanos vinculados con la implementación de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. En este momento, por ejemplo, estamos haciendo unas coordinaciones con la Gerencia Regional de Salud, con quienes venimos midiendo cómo los municipios actualizan oportunamente la información del padrón nominal. ¿Para qué? Para que los niños que nacen en la región Moquegua puedan recibir oportunamente todos los servicios de protección social que otorga el Estado desde el nacimiento del niño. Como, por ejemplo, la entrega de vacunas, la entrega de suplementación con hierro. Todo esto lo seguimos a través del sistema del padrón nominal. Y este es uno de los indicadores que les pedimos a los municipios, que mantengan la información actualizada para que puedan garantizar la entrega de los servicios que se deben de dar a los, en este caso, a la población infantil de nuestra región Moquegua. Oscar, ¿qué distritos no se han acogido a este concurso nacional Sello Municipal? ¿Y cuál ha sido la justificación? Bueno, tenemos cuatro municipios que finalmente no se inscribieron en el sello municipal. Algunos de ellos por la lejanía y por las actuales circunstancias de dificultades de comunicación, como por ejemplo Matalaque, no logramos establecer un buen flujo de comunicación con ellos. Otros porque no lograron programar una sesión de consejo municipal, como es el caso de Torata, como es el caso de Pacocha, también no lograron acreditar su inscripción. Sin embargo, es bueno saber que tenemos un 80% de municipalidades que en esta oportunidad participan en el sello municipal y que están esforzándose. Desde el día de ayer hemos empezado un sistema de capacitación remota y con la asistencia técnica que les venimos dando desde la oficina de enlace del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, venimos monitoreando el cumplimiento de estos indicadores que se van a medir hasta enero del año 2021. Indicadores que tienen que estar relacionados con la protección de la primera infancia, con desarrollo integral de la niñez y de la adolescencia, con inclusión económica, con protección del adulto mayor y con elementos transversales, como por ejemplo el tema de la operatividad del programa de complementación alimentaria, el programa de comedores populares. Oscar, de otro lado también, la región Moquegua por primera vez va a acceder a este programa juntos. Así es, Karen, y gracias por recordarnos. Mira, es algo inédito que por primera vez en la región Moquegua tenemos ya presente las intervenciones de los siete programas sociales del MIRIS. Antes siempre nos quejábamos y decíamos, no nos están dando cobertura a todos los programas, porque nos ven como una región que tiene elevada cantidad de recursos, pues ahora es bueno saber que tenemos la presencia del programa juntos, de manera focalizada en 12 distritos de la región Moquegua. Está Tarumas, está Cuchumbaya, está San Cristóbal, está Matalaque, está Chojata, está Yoque, está Yunga, Ichuña, está Coalaque, Pukina, son nueve distritos en total de la provincia de General Sánchez Cerro, quienes por una intervención temporal, eso es también bueno aclararlo, que es una intervención temporal, y durante un año van a entregar una subvención de 200 soles cada dos meses a las madres de los niños nacidos desde hace dos años, porque son menores de 24 meses, solamente por cumplir dos condicionalidades, por llevar a su hijo a la posta de salud para recibir la vacuna contra el neumococo y el rotavirus, y por llevar al niño a la posta para recoger la suplementación con hierro. La madre cumple con estas dos condiciones, el promotor de juntos acredita en el establecimiento de salud que la madre ha cumplido con estas dos condiciones y se le transfiere a una cuenta de ahorros, con la cual promovemos también inclusión financiera de las madres de estos 12 distritos, se les entrega una transferencia de 200 soles cada dos meses para poder fortalecer el cuidado y promover el desarrollo infantil temprano. De esta forma ya no hay excusa, Karen, por la cual una madre no acude puntualmente a recibir el calendario de vacuna para su niño. Ya no hay excusa para que la madre diga, no le llevo a mi hijo a la posta de recibir el suplemento de hierro. Con esto contribuimos a reducir la prevalencia de anemia, con esto contribuimos a reducir la prevalencia de desnutrición crónica, y obviamente a reducir la prevalencia de las enfermedades infectocontagiosas prevenibles por vacunas como las enfermedades que son justamente prevenibles a través de la vacuna del nemococco y del rotavirus. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias. Distritos de la región Moquegua participan en el concurso nacional sello municipal. Solo cuatro distritos quedaron fuera de este importante concurso. Bien, nos vamos con más información. Entonces, empresa Angloamerican, COSAPI, Manpower, se burlarían de los hileños. Es lo que manifestaron dirigentes del Gremio Sindical de Construcción Civil. Bueno, buenos días a todos, la opinión pública. Hace un fracaso esta reunión una vez más con esta empresa, y con COSAPI, y con el Ministerio de Trabajo, y Manpower. En la primera reunión, en varias reuniones, en las diez reuniones, se han trabajado con los funcionarios, pero sin embargo, la primera vez hemos mantenido 121 trabajadores entre mecánicos y construcción civil. Sin embargo, solamente hay 13 seleccionados. 13 personas seleccionadas. ¿Solo en el 121? ¿Solamente no seleccionan 13? Sí, 13. Porque ponen plaza coberturada. Otras fuerzas laborales que están entre empresas, que ya no están, están desocupadas, pero le ponen fuerza laboral. Hay otros que le ponen no registrado, pero hay otros que ponen que no son locales, que no tienen documentos que son locales o residentes en ellos. ¿Pero si la filia del señor Balani no son acá, ¿de por qué digo? La mayoría son locales y algunos residentes, pero que son locales porque tienen más de 10 años viviendo. Y lo por de todo, de toda esta lista, que es bueno, como usted ve, acá dice, seguimiento de un propio parque, que son civil, perito, de los dos lados, de los tres, de los todos, 13 seleccionados nada más. Y de locales nadie, o sea, nos han estafado prácticamente otra vez a Nueva América, con Cosapi, sin embargo veo gente en la Pampa, en todos los sitios, en los hoteles, ya no van a los hoteles porque ahí los toques los miden, ¿no? O los ven. Están yendo así a la Pampa inalámbrica, sitios así diferentes, para que no vean que los foranos están entrando. Entonces nosotros, como le digo, algunos en el Estado se han manifestado que sí se están borrando, pero con esta hoja más, y con este requerimiento se han borrado de nosotros también, de la prisión civil, de la dictadura que se porta ahí, Que lo preside el ministro secretario general, Alejandro Eymar, ¿Ustedes, ¿qué fusiladores de esta empresa, de esta empresa que se han reunido? Con el señor Ricardo, y con el señor, Molina, cuando ya nos hemos reunido, y bueno, ellos de repente no tienen la Pampa, de repente no están ahí, no, no son responsables, pero, ¿de quién se responsabiliza todo? A esta empresa que, que me parece, si se burla así nosotros, entonces es cierto, que los motivos no, tampoco quieren que la mina vaya, porque están entrando más durables que locales, la gente está, ¿Esta verdad? ¿Dónde se está ejecutando eso? Acá, al sur de, Llema Patana, ahí se está haciendo el mueble de, esta obra de, ¿no? De American, O sea, es un mueble para la empresa, de American, de American, y ahí está ejecutando, consorcio, o consorcio, y delfio, ya, ya están trabajando, ya están trabajando, y más de 100 trabajadores, casi los 100 trabajadores, más de 100 trabajadores, están trabajando desde hace tiempo, y sin embargo, dicen que van a entrar 600, cuando hace cuánto que van a entrar, y ahora ya tienen más, cuánto tiempo tienen que trabajando, y se vienen burlando de todas las cuentas, secretarios de Hilo, hasta el sindicato, todo el mundo se ha burlado. Bueno, esta es una realidad, señor, mamá, mi, de que están, sin clientes, en este trabajo, ¿no? Ahí lo evalúan, pero, es probablemente, de que, que al evaluarlos, la gente, la gente, la gente, la gente es contratada, y la gente falló, en esta modalidad de contratación. Desde que han empezado, desde Mateo, Anglomer, Manpower, y todo el trabajo, es una burla. ¿Por qué? Porque ya se me filtró, parece que como no, que se se afiló, el sindicato, ya te marcan, y no te hacen trabajar. La mayoría de compañeros, que se afilaban, y su problema, su espalda, no los ponen. Es lo que está pasando, con, con esta empresa, que se están formando, los trabajadores, y cosas, y en Anglomer, y también, por ejemplo, vamos a hablar, pero nada. Como lo digo, más de 100 trabajadores, en un momento, 13 personas. Una burla, ¿no? Para nosotros, porque hay señores, también, que son vigiles, prehones, gente de, guerreros, oficiales montajistas, también, gente de montaje, también, que se ha unido a nosotros, un grupo ahí, en la Florida, tampoco, sin considerados, lo que dicen, es, plaza de la ciudad, o sea, que ya está, atrapada por otra persona, por una tal, y sin menos, pero no tenemos, la relación con ellos. ¿Tiene la esperanza, señor Manambia, que la gente de ustedes, o sea, sus afiliados, se han contratado con la empresa? Pero no, 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 seguro, pero han dicho, otra vez, que no, la idea de ganas, pero así, comenzamos con esta lista, sí, no, 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 no tengo fe, porque es mejor el tránsulo, por su cuenta, porque mandar por el sindicato, creo que, deben encontrar el sindicato, pero no, es que no, es decir, esto no es el problema, esto no, por eso es que no, no contratan gente, ¿verdad? No, 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 Tanto por Manpower, Angloamerican, son burlados de nosotros, bastante decepcionados Entonces tenemos que tener atención Martín Mamá, que no se acepta por la defensa de TNC Se quedan después de que, antes bien, nos reunieron hace 4 minutos Vamos a lanzar los grupos funcionarios de la presa angloemérica, como el Camino Unido de Padajo Y los cuerpos, de los 120, solamente son 15 grados, los contactados 13 personas En el trabajo de la presa angloemérica, nos quedan condenados a poca cantidad de leyes para que trabaja en peligro En este proyecto, el proyecto de la presa angloemérica que se le dio Bien, vamos amigos con más información Pausa comercial en el programa y volvemos ¡Suscríbete al canal! Música Moquegua de mis ensueños, dulce belleza escondida De legal terregreos y de reposo sosiego Terruño de mis ancestros, de alma, vida y tradición Si, son tiempos oscuros Pero si me permites Te puedo compartir lo que tenemos en mente O mejor aún, lo proyecto Queremos poner a andar el país que soñamos Porque es de reactivar la economía que le dicen Puede ser entendernos, escucharnos, dialogar Puede ser trabajo para ella Que también es trabajo para ellos Para él, para todos Porque sabemos que son tiempos oscuros Pero al final del túnel siempre hay una luz Siempre Minería de todos Mejorar la salud de las personas Es una noble misión Que involucra a miles de profesionales Y hoy, en tiempos de pandemia Hospitales y establecimientos de salud Requieren nuestra atención y trabajo conjunto Por eso en SAUDER Perú Hemos sumado esfuerzos para contribuir Con un granito de arena En los cuidados básicos que estos brindan A nivel del sur Instalamos 18 módulos hospitalarios climatizados Para hacer frente al creciente número de casos COVID Seis de ellos Equipados con 84 camas hospitalarias Y 70 balones de oxígeno Están operativos en los hospitales Del MinSA y en salud En Moquegua e Hilo Otros 16 Funcionan en apoyo al sector salud En Tacna, Arequipa, Moyendo, Camaná, Aplao y Apurímac El país necesita de todos Sigamos trabajando unidos SAUDER Perú Juntos sí podemos Somos emprendedores Somos emprendedores Y hoy nos reinventamos Porque tú no puedes parar Y nosotros tampoco Fue el de la gran campaña Gana Socio 2020 ¡Gana Socio! Reactiva tus sueños y pon en marcha tu felicidad Con tres carrazos Toyota Etios 2020 Seis refrigeradoras, seis lavadoras, seis televisores Y seis mini componentes Gana Gana Socio ¡Siempre te damos más! ¿Qué esperas? ¡Participa y gana! Premiamos tu fidelidad y la confianza que te da nuestra solidez Con la gran campaña Gana Socio 2020 Participan depósitos a plazo pico Créditos y aportaciones Solicitan tus opciones ya Cooperativa Santa Catalina 53 años de sólido crecimiento ¡Siempre te damos más! La construcción del almacén especializado de medicamentos e insumos en la Gerencia Regional de Salud Obra que viene ejecutando el Gobierno Regional Moquegua Permitirá que Moquegua cuente con un establecimiento adecuado Para la conservación de medicinas y material médico de acuerdo a las normas técnicas Con una inversión de más de 7.741.000 soles La gestión del gobernador regional, Profesor Zenón Cuevas Pare Priorizó este proyecto en beneficio del sector salud Que incluye nueva infraestructura, adquisición de equipos, mobiliario y capacitación a personal Juntos y firmes, construyendo la gran región Moquegua Amén 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 Atención clientes Cable Club, ahora podrás realizar tus pagos online y ver el detalle de tu cuenta a través de nuestro portal web Mi Cable Club. Ingresa a nuestra página web www.micableclub.com.pe y haz clic en el botón Mi Cable Club o ingresa directamente a mi.cableclub.com.pe. Registra tus datos haciendo clic en la opción Regístrate aquí. Ingresa tu DNI, tu celular, marca las casillas disponibles y haz clic en Continuar. Te enviaremos un SMS con tu código de verificación. Ingresalo para activar tu cuenta. Registra tu contraseña, haz clic en Finalizar y listo. Tu cuenta habrá sido creada correctamente. Ahora podrás ver tus servicios contratados, detalle de tu deuda, descarga tu aviso de cobranza digital y realizar pagos online con el número de abonado que encontrarás en la parte superior derecha del portal. Siempre te damos los mejores beneficios, porque en Cable Club somos como tú. Se dieron sucesos terribles en el puerto de I, lo asaltaron pues un lugar donde vendían materiales y aquí la policía o el jefe de la Policía Nacional, Comandante Raúl Vela, ha informado que no van a permitir que la delincuencia haga de las suyas en el puerto de I, lo. Unido con el personal de seguridad ciudadana, también con las unidades, las unidades acá sistémicas que tenemos acá en lo que es I, lo que estamos avanzando y afinando lo que es estrategias para la lucha contra la delincuencia y tratar frente al nuevo establecimiento económico que está sucediendo, nosotros estamos incrementando nuevas estrategias, estamos aplicándolas para tratar de mermar lo que es la delincuencia y en bien de lo que es la tranquilidad de la ciudad de I, lo. Esta reactivación económica lamentablemente está trayendo muchos problemas de inseguridad ciudadana, donde muchos de los negocios se han visto visitados, Comandante, por los amigos de los ajenos. Elegantemente lo decimos de esa manera. Así es. Lamentablemente, como usted se da cuenta, la situación económica en el país existe lo que es una baja en lo que es a nivel laboral. Los delincuentes que están viniendo de afuera, como hoy habrá acceso mediante las empresas de transportes, están llegando a I, lo suponen, ellos suponen que I, lo es una ciudad, una ciudad que no existe lo que es seguridad. Frente a eso nosotros, nosotros no vamos a permitir, y no vamos a permitir que sucedan el hecho que sucedió hace dos días, que fue ese asalto. Nosotros, juntamente con personal de seguridad ciudadana, estamos en la lucha, estamos en la estrategia. Una vez es lo que es las intervenciones a las motos lineales, segundo, lo que es el aumento, el incremento de personal en lo que es patrullaje, a pie y en vehículos. Y así mismo lo que es patrullaje integrado con las municipalidades. Hasta el uso de los drones. Con el drone, vamos a utilizar, hemos coordinado con la municipalidad porque nos presta el drone, y en coordinación con ellos, empezar a rondar también la ciudad de I. Pero, comandante, para nadie es un secreto que la situación se viene incrementando constantemente en la ola delincuencial. El lugar estratégico es el desembarcadero del Sarnal, y no se ve dentro de este desembarcadero a un solo policía en este desembarcadero, comandante. Los extranjeros tampoco cumplen las normas de seguridad, de aislamiento. Hay gente que no está trabajando y está metida en este desembarcadero. Por relación a eso, lo que es desembarcadero acá, lo que es las entidades. Tenemos que ir y conversar y coordinar con las entidades que están encargadas. Tenemos lo que es capitanía, que debe trabajar en ese lado. Lo que es las autoridades de puertos. Todas las autoridades de puertos que están en la administración. Son los principales que deben ser el foco. También las personas que dan trabajo a estas personas, a los extranjeros. Por eso esto es un trabajo conjunto, multisectorial. ¿Qué pedimos? Aplicamos lo que es la estrategia. Lamentablemente nosotros como policías tenemos un punto hasta donde podemos llegar. El resto es del resto de autoridades que también deben cumplir entre sus funciones. Comandante, pero no se está cumpliendo. Usted bien lo dice, ¿no? O sea, más está en la persona que ya trabajo, ¿no? Porque estamos notando constantemente más de 30, 40, 50 personas con las mascarillas hasta abajo. Ahora hay otra forma también que estamos notando, señor, de que están faltando respeto a la policía. Vienen la gente en estado de tílico. Imagínense si entran ustedes a la barra, ya le esperan a los miembros. Acá, como les digo, lo que es en el interior para el desembarcadero es su función de la capitanía. Capitanía de puertos. Entonces nosotros tenemos un límite de nuestra función, de nuestro trabajo. Nosotros podemos entrar a supervisar, a realizar ciertos puntos de control. Pero de ahí, desde la realidad hacia afuera, de lo que es el desembarcadero hacia afuera, es nuestra labor. Y eso lo tratamos de cumplir. Comandante, en estos últimos tiempos, incluso antes de la pandemia, casualmente por la migración de personas extranjeras, se dio un aumento de esta ola delictiva en la provincia de Hilo. Y creo que también a nivel nacional. ¿De qué manera, porque me hablaba usted de estrategias al comienzo de la entrevista, ¿de qué manera se está viendo controlar esta ola delictiva que en estos últimos días nuevamente se ha incrementado? Primero, lo que es nosotros, primero, a nivel de lo que es, en forma regular, se ha incrementado lo que es patrullaje. Hace 15 días hemos empezado a trabajar lo que es el incremento de patrullaje. Estamos en lo que es patrullaje, se incrementó lo que es patrullaje. Segundo, en lo que es las coordinaciones de lo que es el control que vamos a empezar a tener, como le digo, lo que es de las motos lineales, con relación también a un control que va a haber de los taxis. Por eso, en la reunión que hemos tenido ayer, hemos trazado estrategias. Con relación a los extranjeros, estamos haciendo operativos de forma diaria. Se realizan lo que es un registro de extranjeros, a los cuales se crea una base de datos que tenemos nosotros. Intervenimos a los extranjeros, lo llevamos a nuestras entidades, a tomar fotográfica y una base de datos que tenemos de cada uno de ellos. Pero, como le digo, estos extranjeros, muchas veces que son controlados, solamente permanecen días acá y vuelven a emigrar. Solamente llegan acá a hilo con una finalidad, que es juntar un dinero y seguir su camino. Por eso es muy importante que las personas que dan trabajo, muchas veces porque la mano de obra de ellos es barato, los emplean. Entonces, es una reflexión hacia las personas que le dan trabajo de ver esa situación. O sea, nosotros mismos como empresarios, en algún momento brindamos esta posibilidad de trabajo a estos inmigrantes, por el costo más barato, creo, y estamos permitiendo que ellos en algún momento vuelvan a delinquir. En sí, las personas vienen en parte de trabajo, por eso es que tenemos un incremento. Las personas concurren a donde hay trabajo. Los extranjeros están llegando a hilo porque acá hay trabajo. Se les brinda el trabajo. Y ellos, al ofrecer a ellos su mano de obra barata, muchas veces las personas les dan trabajo a ellos, dejando a la población en general, los estimadores, que son naturales de acá, dejándoles fuera del campo laboral. Pero muchos de ellos están en la mendicidad y algunos incurriendo en estas faltas. Claro, entonces, por eso lo ideal sería, como le digo ya, esto tenemos que trabajar en forma conjunta. Por eso, al no haber, acá no existía trabajo, si nosotros diéramos trabajo a los chileños, no tendrían por qué venir personas a seguir buscando, porque acá el trabajo es completo. Tenemos la cantidad de personas exactas. Pero si nosotros ofrecemos una, vienen y te ofrecen mano barata y empezamos a dar trabajo a estas personas, ¿qué estamos creando? Que la gente concurra. Acá gente ajena concurra acá y busque trabajo, porque se les va a brindar porque vendan una mano de obra barata. Ahora, como antes estábamos hablando de, tanto en Pacocha como el puerto, la mendicidad de mucha gente, pero que hay gente, por ejemplo, que es descapacitada y se conoce, por ejemplo, por inteligencia, y se conoce por, bueno, nosotros le llamamos de la chismología, que tienen armamento. Hay gente que todavía no hace un control a estas personas que se dedican y están sospechando, sé que estas personas podrían estar comprometidas, como un discapacitado, como una persona, con mucha pena hay que decirlo, pero está cargando su armamento. Pero, ¿y la policía no investiga? Mira, acá nosotros ya se han hecho varias intervenciones. Se han hecho varias intervenciones en personas que están portando armas. Ha habido intervenciones. Acá nosotros continuamos, día a día continuamos con esa información. La persona de inteligencia, seguimos trabajando en busca de información de estas personas. Ya han sido intervenidas, nosotros hemos tenido esa información. Ya han sido intervenidas estas personas, pero no se les ha encontrado el arma. Entonces, se espera un tiempo prudencial y nuevamente continuamos y volvemos a seguir la intervención. Parece que las personas ya enteradas de lo que es el armamento, parece que lo esconden en otro sitio. O en cierto momento lo sacan. Pero se atracan, probablemente. Ahora, cuando se dan esos hechos flagrantes, ¿no?, de acciones que obviamente competen a un accionar más rápido de la policía, ¿cuál es el procedimiento que se está siguiendo? Porque esto tiene que ya ser de manera conjunta con el Ministerio Público. Mire, la coordinación con el Ministerio Público se hace en forma permanente. Se hacen las intervenciones. Si ustedes se están percatando, recién nosotros estamos saliendo, ahorita estamos pasando a otra fase a nivel económico de la reactivación económica. Y recién se está empezando a ver estos problemas. Porque hasta fines del mes próximo pasado, la actividad estaba un poco restringida. Estaba restringida la actividad. Recién ahorita hemos pasado a otra fase. Entonces, recién la problemática se está viendo. Entonces, frente a eso, ya se está montando lo que es la estrategia y nuevamente estamos empezando a trabajar. Recién empezaba a funcionar el sistema. Estamos funcionando, no trabajando. Lo que nosotros sí hemos estado preparados. No venimos caídos de improviso. Nosotros ya, desde días anteriores, íbamos teniendo reunión ya con el personal policial y lo hemos complementado ya con la reunión que hemos tenido el día de ayer con los representantes de las municipalidades de lo que es Pacocha, lo que es Ciudad Nueva y lo que es Algarroal y propiamente lo que es Hilo. Y ya se han hecho ciertas estrategias. Hemos llegado a ciertos acuerdos y vamos a una próxima reunión que es la próxima semana del miércoles. Vamos a evaluar la medida que estamos tomando. Ahora, comandante, sin necesidad de incentivar a la población a que se haga justicia con sus manos, la gente está desesperada, comandante, y estamos notando que los vecinos del sector de la Pampa Inalámbrica, si se ha visto, por ejemplo, que con cacha de revólver golpean a nuestros ciudadanos y que evidentemente en las civilizaciones se ha dicho que no solamente son extranjeros sino también peruanos, entonces obliga a tener mayor cuidado hasta con los propios hijos. Hace poco la policía ha hecho una intervención en el malecón costero, cinco de la tarde con droga. O sea, se está haciendo lo que mejor les parezca. Hay gente que abusa también de nuestra policía, entonces el vecino, vamos finalmente a tener que, el propio vecino, respaldar a nuestra policía ya dando datos, porque hay datos, la gente sabe quién es el delincuente, la población sabe quién roba, quién delinque, comandante, y eso no se va a tolerar en hilo. Casualmente, mire, acá el gran colaborador, ahora, el gran colaborador, la persona, son las personas nuestros vecinos, la población hileña es nuestro principal colaborador frente a cualquier ilegalidad o personas sospechosas. Tenemos nuestros, los teléfonos de la comisaría, tenemos las unidades policiales donde se pueden acercar y como ustedes son testigos, frente a cualquier persona que nos pide un apoyo, se les está brindando el apoyo y frente a la información que nos brinda, nosotros estamos yendo a esa información a verificar, por eso tenemos nuestro órgano de inteligencia que está trabajando a todas las informaciones, nos llegan, en forma diaria nos llegan dos o tres información, para buscar, búsqueda de información que se nos brinda y tratamos lo que es la certificación, certificar esa información para poder actuarlo. Entonces, hay información que sí es aprovechable y se está trabajando, se trabaja y usted, si recurre a la comisaría, día a día hay intervenciones, hay detenciones, ahora la población sí se hace un llamado que no puede tomar la justicia por la mano propia, eso está penado, para eso existen las autoridades, tenemos jueces, tenemos un sistema de justicia, tenemos jueces, fiscales, hay operadores que están interesados en este tema, nadie puede tomar la justicia por su mano, si no esto sería injusto. Entonces eso tenemos que evitar, tenemos que entender, la población le pido tranquilidad, nosotros, sus autoridades, todo lo que es el sistema de justicia, estamos trabajando, sus operadores, estamos trabajando, y vamos a tratar de reducir, lo que es el indio directivo, acá en lo que es el sector de ahí. Pero el trabajo es de la población, también que tiene que, brindar información, brindar información, lo principal de la población, brindarnos la información. Sí, comandante, pero la gente está harto, da la información, y el delincuente se burla, imagínense con revolver, no esperemos que haya casos de fallecidos, no esperemos que haya estos tipos de casos, y estamos notando comandante, que ya con golpear con la cacha, imagínense que una persona besada, ingrese acá, de esa forma, entonces, y la población sabe, sabe posibilitamente las motos, quienes delinquen, donde se, y a veces el delincuente, el coquero, el marihuanero, se ríe de nuestra policía, pasa por nuestros narices, y nadie le decimos nada. Como le digo, nosotros para poder intervenir, en estos casos, nosotros buscamos lo que es la fragancia, hacer la intervención, el personal policial, continuamente, si usted se puede pregatar en la ciudad, interviene a diferentes personas, certificamos, información que nos llega, de que personas están vendiendo droga, personas que tienen armas, personas que están delinquiendo, se les interviene, en ese momento, en caso de, supuestamente, flagrancia, y no se encuentra, se les hace un registro personal, y no se encuentra, entonces, las intervenciones son continuas, por eso es que, acá en Hilo, el índice directivo es bajo, a comparar con otras ciudades, por eso, ahora, con lo que ha sucedido hace dos días, por eso es que nos llama bastante la atención, si ustedes se han percatado, este uso, este asalto que ha habido con armas de fuego, ha sido, es un caso, prácticamente, es único, por eso es que la ciudad, la ciudadanía isleña, se encuentra sorprendida, entonces, nosotros, como autoridades, no vamos a permitir, que vuelva a suceder este tipo de hechos, bien amigos, nos vamos, gracias por su amable sintonía, estamos con ustedes mañana, con más información, Música, 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 Gracias por ver el video.